¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todos espero que se encuentren de lo mejor aquí por un nuevo podcast. Siéndoles algo sincero, no traigo nada preparado porque, bueno, alrededor de lo que ha pasado esta semana, creo que sí me ha un poquito, no sé, ha sido una semana mucho de sentimientos en cuanto personal, de cosas que a mí me gustan, pero personalmente siento que, no sé, que tenemos que hablar de un tema algo importante, que es el tema de esta isla, de este iglú, de este lugar donde estás tú solo, aunque para relajarte. No sé si conozcan este término, me explico primero el término este de la isla, que es como que, no es una isla como tal de que, ah, vámonos a Cancún. Es como un término que se usa mucho para decir, ah, un lugar donde tú te vas a relajarte, pero no es como que, no es como que a vacaciones, es como un lugar donde tú sacas como que, pues lo que sientes, como que un lugar donde, pues te, para tranquilizarte, ¿no? Para despejarte de todo lo que ha pasado en el momento de la vida, y pues es un lugar que es como que tú nomás, o sea, no sé, mucha gente es como en el carro y se van a una parte, este, de un parque, o se van de que salen a algún lugar, o en un estacionamiento, o algo donde estén ellos solamente. Y, no sé, quiero hablar de este tema porque les digo que han pasado varias cosas que son más cosas que, pues no se pueden hablar en video, pero siento que sí hace falta estos momentos de estos lugares, de tener como que, ah, pues mi lugar donde yo pueda expresarme, porque les digo, es un lugar que tú estás solo, o sea, en mi caso, pues aquí podría ser mi isla porque no hay nadie, y aquí es donde yo puedo expresarme, yo puedo, donde tú puedes llorar, donde tú puedes reírte, donde te puedes enojarte, donde te puedes sacar todo, pero es un lugar donde te despejas de todo y realmente, pues reflexionas, que es lo que destaco de este lugar, porque es, es encontrarte a ti mismo, y es lo que le llamamos isla. Yo le llamo más o menos igrú, porque a mí se me hace como que más encerrarte en un lugar donde no pueda entrar cualquiera, bueno, X, es como que, como yo le decía, pero creo que si hace falta mucho, y más todavía en esta época que, que todavía están muchas tragedias, muchas cosas malas, y que no va a entrar tanto en detalles de, de todo lo que ha pasado, pero ciertamente creo que sí, es un alivio bueno, que ustedes también encuentren un lugar para estar ustedes solos, donde encuentren su propia isla, donde encuentren un lugar donde puedan sacar lo que sienten, porque les digo, muchas veces a uno no le gusta, y en serio, creo que más los de mi generación no les gusta tanto contarle a las otras personas, por el mismo hecho de que, no, pues es que yo no quiero como que expresarme o sacar todo enfrente de alguien que no tiene nada a la culpa, o que no vivió algo, porque muchas veces las personas no comprenden las cosas que uno puede vivir, por más que una persona esté viviendo algo peor, algo más, algo horrible, o sea, y otra persona peor, y otra persona peor, pero por lo mismo a veces uno se guarda las cosas porque sabe que la gente no comprende muchas cosas, o sea, la gente ahorita ve algo cinco segundos, y él cree que sabe toda la vida de esa persona, y no, no tiene nada de idea, y es por eso que este lugar está muy bonito, les digo, mi isla es aquí donde yo grabo, donde yo puedo sacar todo lo que sienta, donde yo puedo decir todo lo que se me viene a la mente, y no hay nadie que me esté diciendo, no, es que no, estás mal y la chingada, otra cosa es que esté diciendo pendejadas y que me venga, ay, sí, vayanse a la verga todos, no, pues tampoco, pero es un lugar donde yo puedo decir, ah, me siento tranquilo, yo, créanme que es como que el lugar donde más me fascina de la semana, donde yo me siento más cómodo, a, pues aquí en los videos a decir mis pendejadas, a decir cosas para que, para ir más allá, porque les digo que muchas veces en estos lugares, pues estás tú solo sacándote y lloras, lloras, y pues realmente nadie sabe, porque sabemos que en ese tema de redes sociales, pues ya es como un tipo, ¿cómo decir? es un juego virtual, o sea, todos crean una persona que realmente muchas veces no es al que es en la realidad, de que pura felicidad, que puro, este, no sé, una cara bonita, este, un cuerpazo, este, musculoso, así, todo lo que ustedes ya saben, entonces realmente uno necesita su lugar para decir, ¿sabes qué? para ser lo que es realmente, o sea, ser un humano, o sea, que tiene sentimientos, que se puede expresar, que, que puede sacar lo que siente, porque muchas veces no se puede, no, no se puede expresar a cualquiera, porque vuelvo a lo mismo, no, a veces uno no sabe el contexto, o no sabe lo que pasa realmente a la persona. Les vuelvo a decir que, esto no va a ser nada editado, espero nomás como poner algunas fotos, pero no sé, como que invitarlos un poquito, que ustedes también descubran como que su isla, su lugar donde puedan sacar lo que ustedes sienten, y es un lugar completamente solo, no acá de ruido ni nada, no, es un lugar donde tú te sientas solo, que puedas pensar, que puedas reflexionar, que puedas sacar todo, y, y no es precisamente un lugar lujoso, es un lugar simplemente donde tú te sientas cómodo, donde tú puedas llorar, reír, enojarte, y va a ser más sano para ti, porque realmente vas a poder sacar lo que sientes, porque les digo, a veces uno cuenta las cosas porque es ese temor de que la gente realmente no conozca el fondo de algún problema, y que empiezan con comentarios de, no, pues que hay alguien peor, yo estoy peor, pero como que ese, es haciéndose, haciéndose siempre la víctima a la otra persona, es que no, ¿cómo tú te puedes cojar? ¿Cómo tú te puedes estar quejando? Si yo soy la víctima, si me va peor que a ti, pero realmente lo que la gente no entiende es que no es lo mismo vivirlo la persona misma, que nomás está viéndolo desde afuera, entonces, pues para que piensen un poquito, y pues ustedes también encuentren ese lugar donde se puedan relajar, que puedan decir lo que piensen, reflexionen, porque todo en la vida creo que siempre es ver más allá, no nomás de, ah, que un problema, que no nomás de, de ver nomás treinta segundos porque es lo que está de moda, ver nomás un cachito de algo, entonces, porque les digo que, no, a veces la persona no entiende, y, aquí es un lugar chido, obviamente no es una cosa indebida, porque no seas pendejo, pero, está chingón, está chingón expresar a veces lo que siente, y invitarlos, les digo, pero les digo, o sea, a mí me cagaban chingos que no puedes estar solo, porque era malo, que era algo de depresión, ¿cómo? o sea, ¿apoco estar solo, yo estar aquí solo, ya tengo depresión, mame, hay que sacar, no sé si es un pinche tabú, pero créanme que, esas escapadas, solo, es una vida para pensar, para, sacar uno lo que piensa, les digo, este es mi espacio, de decir lo que yo pienso, a mí nadie me va a venir a decir, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, porque, este estar en mi casa, estar en mi espacio, y eso es lo que hace único, a estas islas, porque, no, no sé, porque siempre ha sido, no sé si porque, antes era más como, todos están en familia, todos están muy juntos, y era más como que, todos están como que en su rollo, y en sí, sí está bien, y otras cosas mal, pero, esas escapadas, neta, me han servido mucho, creo que eso es lo que me da, me da motor, para seguir aquí adelante, y les digo, y a veces que la estoy regando, yo entiendo que la he regado, o sea, en principio del contenido, la he regado bastante, y obviamente, es cuestión de, de repararse, es cuestión de también pensar, lo que ha pasado, por qué pasó esto, les digo que ahorita, no sé, en la cuenta de Instagram, si veo un bajón, muy muy grande, y seguimos dándole, seguimos aprendiendo, seguimos creando, y seguimos pensando, seguimos reflexionando, no somos filósofos, no somos una persona, que, que viene aquí, a decirte, no, es que yo, yo tengo la palabra, yo soy el pinche, este, el más inteligente de todos, no, yo simplemente, soy un cabrón, que pues, está en su isla, y dice cosas, de las que piensa, de las que siente, y lo que va fluyendo, simplemente, yo no soy ningún cabrón, que viene aquí, a decirte, cómo tienes que vivir, ni decirte, yo no estudio nada, ni filosofía, ni, ni nada de esas cosas, hay muchos cabrones, muy buenos de filosofía, o sea, yo ni siquiera les llego a los talones, pero pues, en sí, yo lo que, más dar mi mensaje, es que yo vengo aquí, nomás, a decir lo que yo siento, y expresarlo, simplemente, y es por eso que, estas son mis islas, donde yo me puedo expresar, donde mi iglú, donde yo puedo, decir las cosas que yo siento, y nadie me viene a decir, claramente, la he cagado, la he cagado un chingo de veces, ya me han pasado algunas cosas, que he dicho, pues mi pedo es parte de crecer, y cada vez vamos mejorando, todavía ni siquiera he llegado al punto, donde yo quiero llegar, pero esperemos que, nos permita la vida llegar a, a más, a que, por más que haya, haya más bajones, del podcast, yo sé, yo he visto en Instagram, que ya ha cambiado bastante, porque pasará más motivación, y luego entrevístalo ahora, pero no sé, encontré que realmente, la motivación, no, no me va a llegar lejos, porque, es solamente como que, claro, no, yo tampoco, no estoy en contra de decir, ah, este, no va para nada motivación, motivación es para pendejos, ni tampoco, es como que todo motivación, yo siento, yo estoy en un punto medio, se puede hablar de lo malo, pero también se puede hablar de lo bueno, punto medio, no erradique, ni que la, ni, yo no soy ni positivo, tóxico, ni tampoco soy un vato, que le tira mierda a todo, porque acuérdense que no, muchas veces, hay que, yo les digo, o sea, si yo no puedo dedicarme a esto, pues, no, no pasa nada, o sea, se quedaría como hobby, porque muchas veces, ser responsable, no solamente es como que, ah, este, me hago cargo de, de lo que tengo que hacer en el día, muchas veces, también ser responsable, es, aceptar que muchas cosas, no las vas a cumplir, que no todos tus sueños, las vas a cumplir, y la persona grande, se hace responsable de eso, de que dices tú, ah, wey, tal vez yo no me pueda dedicar a los videos, y otra persona sí, pues ya que, yo me tengo que ser responsable, sabes que, yo no pude, la vida me tiene otro destino, y tengo que aceptarlo, no estar con rencores, no estar con, con esa envidia, de que a otro cabrón le fue bien, tú agradece, que tuviste el pinche proceso, eso, ah, les digo, si yo me llego a ir un mes, dos meses, pues me iré contento, porque lo pasé chingón, es una experiencia chingón, es conocí personas muy buenas, pero al final de cuentas, me voy a hacer responsable, de que no logre, dedicarme a esto, porque está bien cabrón, hay una realidad, hay una realidad, que está súper competido, pero al final de cuentas, esto nunca va a llegar a, a, a quitarme el, el esfuerzo, por querer seguir, va a llegar a un punto, donde pueda decir yo, sabes que, ya me puedo dedicar a esto, sabes que, no me puedo dedicar a esto, y de todas las cosas, que puedan pasar, yo me voy a ser responsable, así que, aquí quiero dejar un poquito, el podcast, les digo, no traigo nada preparado, van a pasar muchas cosas, de, tema sentimental, pero acuérdense de esto, que pues esta es mi isla, y yo vengo a expresar, yo vengo a decir, lo que yo siento, si alguien tiene, algo que decirme, pues ya saben, en los comentarios, yo les invito, que siempre comenten, a que en su opinión, si tú realmente, quieres ayudarme a mí, tú comenta los videos, y compártelo, así de simple, porque muchas veces, está este mito, de que no, es que él si tiene que, él puede, no sé por qué tiene, tantos seguidores, es que muchas veces, es cuestión de tiempo, y muchas veces, es cuestión de que, la persona no se va a poder, dedicar a esto, o muchas veces, está algo verde, que les digo, es mi caso, así que, nada, espero que les haya gustado, el podcast, espero que hayan entendido, y, que hayan visto un poco, de cómo es una isla, obviamente, cada quien va, va a hacer lo que, siente, esta es la mía, y aquí es donde expreso, lo que yo siento, si tengo que llorar, lloro, si tengo que enojar, me enojo, pero, lo importante, es que, estoy un poquito, liberándome, liberándome, de los problemas, del día, así que nada, acuérdense, que, esto me apoya, no sé, la verdad es que, acuérdense, de siempre estar compartiendo, este contenido, si realmente les gusta, ya saben que, todas las plataformas, estamos, yo sé que no soy, tan activo, como digamos, pero, la verdad es que, subir videos, y luego, este, la escuela, luego ahorita el trabajo, la verdad es que, si, 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 está algo complicado, así que nada, pues acuérdense, de algo muy, muy importante, que estos videos, no son, ni para inteligentes, ni para pendejos, es para quien le guste, y que viva Juárez, a la chingada, vámonos, a la chingada.